De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar Para el ensueño mejor Cantar para la esperanza Para la luz y el amor Traigo un cantar de mi Cuba De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar En cuya nota mejor Vibra la campana alegre De la alegría mayor Traigo un cantar de Cuba De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar Donde late la pasión De la más honda ternura Y del más tierno calor Traigo un cantar de Cuba De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar Para tu dulce cantar Para tu dulce cantar Para decirte hasta luego Con esta dulce canción De Cuba traigo un cantar 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 Qué lindo es Bayamón, la vallamesa, qué lindas son, qué lindo es Bayamón, la vallamesa, qué lindas son, qué lindo es ver cuando empieza aquí la radiante primavera, qué lindo es ver cuando empieza la radiante primavera, verla contigo quisiera, pues sin ti no me interesa. Qué lindo es Bayamón, la vallamesa, qué lindas son, qué lindo es Bayamón, la vallamesa, qué lindas son, qué lindo es merengue, ya no aquí hay una linda vallamesa. Qué lindo es ver en el llano a una linda vallamesa, con las flores en la cabeza y en los barricos de boano. Qué lindo es Bayamón, la vallamesa, qué lindas son, qué lindo es Bayamón, la vallamesa, qué lindas son, qué lindo es Bayamón, las vallamesas, qué lindas son. Qué lindo es Bayamón, la vallamesa, qué lindas son, qué lindo es Bayamón, la vallamesa, qué lindas son. Ay, la linda vallamesa, nunca la puedo olvidar, a la linda vallamesa, nunca la puedo olvidar, pero voy a reportar la imagen por su belleza. Qué lindo es Bayamón, la vallamesa, qué lindas son, qué lindo es Bayamón, las vallamesas, qué lindas son. Qué lindo es Bayamón, la vallamesa, qué lindas son. Qué lindo es Bayamón, la vallamesa, qué lindas son. 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 Mi nombre es Román Sánchez Pompa, yo soy el propietario del Hostal Villanueva. Nuestro Hostal está ubicado en el casco histórico de la ciudad de Vallada. Nuestro Hostal está constituido por dos habitaciones climatizadas con baños independientes. Ofertamos desayunos, almuerzos y comidas. Si nos visitan, estarán complacidos con el servicio que le ofertaremos. Nuestro Hostal está ubicado en la ciudad de Vallada. Nuestro Hostal está ubicado en la ciudad de Vallada. Nuestro Hostal está ubicado en la ciudad de Vallada. Tengo una manera de cuidar el contacto de la ciudad, Nuestro Hostal está ubicado en el surmurra. ¡Haste, jes de la ciudad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!